¿Sabías que tuvo que venir Leonardo da Vinci a inventar la servilleta? Él, entre todos su invento o ideas que tuvo, quizás el menos conocido y al mismo tiempo el más usado sería la servilleta. Veamos más. Dato 138. Ludovico el Moro, señor de Milan, tenía la costumbre de atar, por ejemplo, conejos a las sillas de sus comensales para que allí se limpiaran las manos, o también era muy común lo más normal que lo hicieran en los mismos manteles. Pero da Vinci, que era su maestro de ceremonias por un tiempo o algo así, él dijo... Y me le ocurrió otra idea, weón. ¿Por qué no darle a cada uno un trozo, un pedazo de tela para que con eso se limpie la mano o guarde los cuchillos después de comer? Claro, obvio, dirás tú una persona del siglo XXI, pero para alguien del Renacimiento fue bastante nuevo. Pietro Alemani, embajador de Florencia en Milán, describe así el uso que se le dio en 1491 cuando estuvo en una de estas cenas al uso de la servilleta. Consistía en un paño individual destinado a ser manchado en sustitución del mantel. Pero con gran inquietud, el maestro Leonardo dispusieron sentarse sobre él. Otros lo arrojaban como juego, otros envolvían las viandas, y cuando acabado la comida, el mantel quedó ensuciado como en ocasiones anteriores. Leonardo me confió su desesperanza de que su invento lograra establecerse. Avísenle a Vinci que lo logró.